Se indica en este ejercicio que completemos la tabla y miremos si es necesaria la tabla periódica. Pues vamos a evitar mirarla, porque así hacemos un repaso de ella. Bien, vamos a ver, en primer lugar, tenemos un número de elementos que no conocemos, vamos a llamarle X, de número atómico 20 y que tiene 21 neutrones. Pues bien, la suma de los protones y los neutrones nos va a dar 41, que es el número másico. Y como tiene 20 protones, tendrá 20 electrones. Ese elemento es muy conocido, pero bueno, lo podemos calcular. Veremos que va a coincidir con el calcio, calcio 20. Pero si no lo tenemos claro, hacemos lo siguiente. Ese elemento desconocido de número atómico 20 tiene una configuración electrónica que será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y ahora viene el 4S2. Por tanto, se trataría, al terminar en un grupo S, del primero o del segundo, que son los grupos S. Pero como mete dos electrones, será el grupo 2, es decir, el grupo de los alcalinoterreos. Y como está en el periodo 4, pues si recordamos que todos los elementos, todos los grupos, excepto el primero y el último, el 18, que empiezan por el nivel 1, todos los demás empiezan por el periodo 2. Entonces, aquí tendremos berilio, magnesio, calcio, estroncio. Este es el nivel correspondiente al grupo 2, que terminan en S2. Y aquí tenemos periodo 2, periodo 3, periodo 4. Pues 4S2 está claro que será el calcio. Entonces, ya podemos poner aquí arriba, que se trata del calcio. Ya lo hemos terminado. Ahora hacemos el siguiente. El siguiente tenemos 17 y 18, nos da 35 de número másico. 35 de número másico. Pero si nos fijamos, tiene 18 electrones, es decir, será un yon negativo. Entonces, ese yon negativo de número atómico 17, si lo hacemos, será 1S2, 2S2, 2P6, 10, 3S2, 3P5 en estado natural. Aquí tendríamos 17, pero como tenemos que meterle un electrón más, se quedará en 3P6. De todas formas, para identificarlo, hacemos algo parecido a como lo hemos hecho en el cloro, en el calcio. Y es que como termina en P5, al terminar en P5, tiene que ser un halógeno. Es decir, flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Como el flúor es el nivel 2, el cloro el nivel 3, el bromo el 4, pues 3P5 está claro que tiene que ser el cloro. El elemento que estamos buscando sería el cloro. Y como tiene un electrón más, como tiene un electrón más, este sería el 17I. Ese sería el 17I. El 17I menos tendría la misma estructura electrónica, pero terminado en 3P6. Y entonces sería el cloro con una carga negativa. Es decir, cloro menos. Así es como vamos identificando los elementos sin necesidad de ver el sistema periódico. Tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo así. Bien, vamos a seguir ahora con el silicio. Vamos a seguir con el silicio. Entonces, sabemos un número másico, pero no es un número atómico. Y entonces, si no queremos mirar la tabla periódica, tenemos que recordar que el silicio es del grupo carbono, silicio, etc., que pertenece al grupo 14. Es decir, los que tienen 4 electrones, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, etc. Grupo 14. Ese grupo 14 tiene 4 electrones en su última capa. Pero como de esos electrones, estos forman parte del grupo P, de esos 4 electrones, 2 pertenecen al nivel S y el resto al nivel P. Por lo tanto, podríamos poner, si queréis mejor, que pertenece al grupo P2. Es decir, el que submete 2 electrones en el nivel P. Es decir, esto significa que su última capa será P2. El boro sería P1, el grupo del carbono P2, el grupo del nitrógeno P3, P4 el del oxígeno, P5 el de los halógenos y P6 el del ocasi nobre. Pues bien, como aquí tenemos periodo 2, periodo 3, periodo 4, etc., pues está claro que el silicio tiene que terminar en 3P2. Y si termina en 3P2, todo lo que tiene anterior lo tiene que tener cubierto. Es decir, su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, que ya llevamos 10, 3S2, 3P2, su configuración. Y ahora sí, ahora podemos, sin necesidad de mirar el sistema periódico, que tiene 14 electrones y, por lo tanto, su número atómico será 14. Tenemos que poner aquí 14 electrones. Como está en estado de neutro, tendrá 14. Si tenía 14 protones en estado neutro, tiene que tener 14 electrones. Su diferencia con el número básico dará el número de neutrones. En este caso también da 14. Bien, para identificar aquí el estaño, el estaño tiene un número atómico, tiene 50 electrones y como está en estado neutro, pues será 50 protones. La diferencia hasta 119, si lo calculamos, da 69. Y ya nos quedaría el último. Nos quedaría el último porque si tenemos 80 electrones y es más 2, pues es que aquí tengo que tener 2 protones de más. O lo que es lo mismo, 2 electrones de menos en la corteza. Y al sumar 82 y 127, nos da 209 como número básico del plomo. Y con esto quedaría terminado ya este ejercicio.